¡Uy, uy, 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 uy! Sí, 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 amigos, sí, amigos. Se viene el superclásico del fútbol argentino. Y no solo se viene el superclásico del fútbol argentino, sino que se viene todos los superclásicos que pueden haber en la primera edición del fútbol argentino actualmente en un solo fin de semana. Dios santo, gracias por el producto. Bueno, perdón, me fui un poquito, perdón. Amigos y amigas del fútbol, bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Espero que estén todos muy, pero muy bien. Falta cada vez menos para que empiece ese Boca River en el Monumental y para que tengamos la fecha de clásicos. Quiero que me dejen abajo en los comentarios predicciones de quién va a ganar cada uno de los clásicos del fútbol argentino que se van a disputar en esta fecha. Antes de ir con la reacción de hoy, con el video. En realidad no es reacción, porque evidentemente estos partidos ya los tengo muy, pero muy vistos. Vamos a ver cinco superclásicos que han marcado la historia en el fútbol argentino para bien y para mal de Boca o de River. Pero, 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 antes de ir con el video, te tengo que recomendar la mejor aplicación de fútbol para que vos estés informado con absolutamente todos los detalles para este superclásico. Y estamos hablando, evidentemente, OneFootball. El link lo tenés abajo en la primera línea de la descripción o si no, podés escanear el código QR. Es absolutamente gratis, tanto para iOS como para Android. De verdad, si se la descargan con mi link o con mi código QR que aparece ahora en pantalla, me ayudarían un montón a mí. Y podés tener absolutamente todo en OneFootball. Datos, estadísticas, curiosidades, absolutamente todo para que no te pierdas nada de este superclásico y de toda la fecha que viene ahora a partir de este viernes. Así que, bueno, vamos con el video, vamos con la reacción. Vamos a ver los superclásicos históricos. River sale a la cancha en manga. Impresionante, como en la vieja época, como nunca se tendría que haber dejado. Sale Trota, sale todo River al campo de juego. Copa Libertadores año 2000. El Tolo Gallego en el banco. Estamos repasando los cinco clásicos, los cinco superclásicos más históricos del fútbol argentino. Rick Helme, el chelo delgado y Moreno, que suplantaba un tal Martín Palermo, que como bien lo vemos ahí, estaba en el banco de suplentes. Atención con esto, hermano. Pablo Aymar, Saviola. Y Ángel era la delantera de River. Pablo Aymar y Saviola. O sea, el equipazo que tenía River era impresionante. Rodaba la pelota en la bombonera. Cuarto de final, vuelta. Recordemos que la ida había quedado uno a cero para River. Y en la vuelta iban a pasar cositas. Iban a pasar cositas. En la primera que tenía Boca la mandaba a guardar con el chelo delgado. Un error de cálculo ahí del arquero de River. Realmente, gran centro de Rick Helme, que lo asistió toda la carrera el chelo delgado siempre que pudo. La realidad es que este partido fue uno de los mejores que ha tenido Román en toda su carrera. Fíjense cómo acá le pitan penal a Boca. Un penal que ahora vamos a ver bien si es penal o no. Hay alguna que otra polémica. Para mí es penal. Para mí es penal. ¿A quién se lo hacen? A Bataglia, ¿no? Sí, sí, con el 22 era Bataglia. Sí, sí, sí. A Seba Bataglia se lo hacen. Lo iba a facturar Román. Lo iba a facturar Román. Tan recordado este penal. Que le daba la ventaja a Boca en la Copa Libertadores para poder estar en esas semifinales de una copa que luego todos sabemos que Boca terminó ganando. Y no solo que terminó ganando la copa, sino que terminó ganando la copa del mundo ante el Real Madrid. El Caño a Yepes. Este partido realmente... Este partido, este video de por sí es para mantener contento absolutamente a todos. Bianchi iba a hacer un cambio y iba a meter nada más ni nada menos que a Martín el Loco Palermo. Que iba a hacer este famoso muletazo. ¿Por qué muletazo? Porque venía después de 6 meses y pico de inactividad por una rotura de ligamento clavaba este gol histórico frente a River, el Clásico Reval, en una serie de Copa Libertadores a matar o a morir, como bien dice. Y la realidad es que ese partido le salió absolutamente todo bien. A Boca sonreía Carlitos. Y qué épocas tan felices que teníamos los hinchas de Boca en este momento, hermano. Qué épocas tan felices. Explotaba la bombonera. Nos vamos al siguiente partido. Año 2004. Este señor que ven acá va a ser protagonista absoluto del Clásico. López, mirá López ahí con River, Guillermo. Bueno, era bastante curioso el equipo de River con figuras como Mascherano, como Cabegol. La verdad que había nombres. Y del otro lado en Boca también, como Guillermo, Carlitos Tevez, que iba a tener una histórica participación en este partido. No empezaban bien las cosas para Boca porque Lucho González iba a sacar este remate. Qué pedazo de gol de Lucho González, hermano. Fabricó toda la jugada solito. La clavó donde más duele. La serie acá se ponía 1 a 1. Recordemos que Boca este partido lo había ganado en la ida por 1 a 0. Lo iba a empatar con gol de Tevez Cángel que iba a llegar a la línea de fondo. Y este golazo histórico de Carlitos, histórico de Carlitos, sacándose la camiseta, haciendo la famosa gallinita, iba a salir expulsado en este partido, si mal no recuerdo. Iba a salir expulsado en pocos minutos realmente porque además de sacarle amarilla al árbitro por sacarse la camiseta, le saca otra amarilla por haber hecho el gestito de la gallina. River se iba a poner en ventaja, por ende iba a empatar la serie. Iba a empatar la serie con este gol. Iba a empatar la serie con este gol y todo se terminaba en los penales. Gran gol de River. La verdad que se durmió toda la defensa de Boca. El flaco de Chiavi, Clemente, no sé quién tuvo ahí la culpa. Y todo se iba a decidir desde el punto del penal. Todo se iba a decidir desde el punto del penal, desde los 11 pasos. La verdad que bastante bien han pateado todos. Ahí patea el flaco Chiavi. Casi ataja a Germán Lux, pero no. La realidad es que, como dije, Val Rolfi patea adentro. Fue una serie de penales que patearon bastante bien todos. Patearon bastante bien todos. La clava ahí el jugador de Boca. Muy bien. El pato que se iba a hacer gigante en ese arco. Es curioso, algo que siempre veo y me llama mucho la atención. El pato de Ondancieri no tiene el escudo de Boca. Va Burdizo a patear. La clava también donde más duele. Muy, pero muy bien pateado por el jugador de Boca. Iba López, que la iba a atajar el pato de Ondancieri. Y después, la grandísima oportunidad de Boca para poder otra vez ganarle a River en un mano a mano de Copa Libertadores. Y ahora, hinchas de River, sí, pasamos al siguiente partido. Pasamos al siguiente partido. Esto lo ordené yo en, para mí, mis top 3, mis top 5, perdón, clásicos más históricos, ¿ok? Yo este lo puse acá para ordenar todos los de River seguidos porque fueron todos el mismo año. No porque crea realmente que este, por ejemplo, es más importante que el de la Copa. Para mí la de la Copa del 2000, por ejemplo, fue más importante que este. No que los otros dos, ¿eh? Ojito, no que los otros dos. Ustedes saben que yo soy sincero. Bueno, en el once inicial rodaba la pelota en Mendoza. Veíamos nombres importantes como Tevez. Iba a llegar este gran penal que le hace Cardona pisándolo a Nacho Fernández que luego exagera un poquito la caída pero es penal, es penal. Fíjense lo flaco que estaba Cardona, hermano. Ahí vemos cómo lo toca con la pierna derecha. El pitik iba a facturar. Ahí Rossi no sabía atajar penales. No, mentira, mentira, mentira. Es una joda. Pero bueno, se ve que, que bueno, algo muy importante que se dice en el fútbol. Un dicho, ya de estos típicos dichos, cuando tirás un córner mal es medio gol para el rival. Y bueno, eso hizo Cardona. Tiró el córner mal. Después, parece que dejó de tener ganas de seguirlo a Nacho Fernández. Entonces dijo, bueno, chau, mete el gol, tranqui, no pasa nada. El pitik Martínez con este enganche que va a ser muy bueno para romperle la cadera a Fabra y que en la puerta del área pequeña del arquero, Nacho Escoco, que era recién ingresado, era la primera pelota que tocaba, la iba a mandar a donde más duele, la iba a mandar al fondo de la red del arco de Rossi y River se iba a consagrar campeón de la Supercopa Argentina en este primero de tres partidos importantísimos que tuvo este año 2018. No fueron solo tres partidos los que se jugaron en ese año, pero sí, los tres más importantes fueron esos. El segundo más importante para mí, evidentemente, es este que se va a dar acá en la Bombonera, un partido, para mí, histórico por un montón de condimentos, la mirada del Piti Martínez, la hinchada de Boca, la Copa Libertadores ahí, era una locura todo realmente. Iba a llegar el primero de Guanchope, acá lo tenemos bombazo que le explotaba en las manos a Armani y luego ya con el segundo no podía hacer más nada. Atención a este gesto importante de Guillermo diciendo tranquilidad, quédense tranquilos, que no se les vaya la cabeza para cualquier lado. Bueno, por algo lo decía Guillermo, por algo lo decía evidentemente y era porque iba a sacar del medio River y el Piti Martínez iba a meter un pase filtrado entre los centrales de Boca que se abren más que mi viejo las piernas cuando toma el sol y termina metiendo el gol Prato. La realidad es que fue un gol y sigue siendo un gol que todavía yo no entiendo sinceramente. Iba a meter el gol Pipa de Neto tan recordado gol al término del primer tiempo un muy buen centro de Villa pero una desatención defensiva de River bastante, 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 que dejó bastante que desear digamos, para no decir otra cosa porque la verdad que River en este momento no sé si era el River que después termina jugando en Madrid. Iba a meterse un gol en contra a Cali Izquierdo lamentablemente intentando despejar ese balón se iba a meter en el arco de Rossi y el partido iba a quedar 2 a 2 pero sin antes sin antes bueno, ver de nuevo el gol en contra de Cali Izquierdo que en el momento todos pensábamos que era de Prato pero no, fíjense que la termina tocando la termina peinando Izquierdo y sin antes recordar esta última gran chance que tuvo que tuvo el Pipa de Neto que podría haber cambiado toda la historia tras una jugada buenísima de Carlitos Tevez el Pipa le pega casi que sin ganas queriéndola colocar para el otro lado pero bueno llega el gran partido llega la finalísima el partido Boca-River más histórico que va a existir por lo menos hasta que haya otra final esos eran los 11 los 22 que iban a integrar el grandísimo partido porque la verdad ante todo se vio un muy buen partido ese día ese recordadísimo 9 de diciembre con este pase de Nández que empezaba muy picante Pinola no llegaba Benedetto que esquivaba muy bien la patada de Maidana terminaba convirtiendo el gol sin antes dejarle una cara recordada a Montiel que después bueno tantos hinchas de River iban a usar para memes bueno acá viene una jugada buenísima de River este River ya ha jugado otra cosa directamente gran jugada de Palacio con Nacho Fernández Andrada que estaba parado en cualquier lado para mí y la termina mandando donde más duele Prato otra vez su segundo gol en la serie iba a llegar a los 108 el recordado gol de Juanfer Quintero que todavía a día de hoy como hincha boca me duele me duele en el alma ver este gol sinceramente las caras ahí Guillermo me acuerdo ese día se equivocó lo puso a TV muy muy tarde realmente ya no había mucho para hacer después de este gol porque en esta clase de partidos los detalles son los que hacen la diferencia intentaba la última chance del partido con centro de Pavón no podía ser el Pitti que se iba y va al tercero y esto me callo y se lo dejo a Kroos que ya ya está gol de River gol de River se termina coronando campeón de la copa libertadores 2018 ahí lo vemos a Gallardo Maidana Poncio Enzo Pérez el Pitti Martínez festejando y la realidad es que hasta acá llegamos hasta acá el video y espero que les haya gustado hermano vimos de manera muy rápida cinco clásicos importantísimos en la historia del fútbol argentino cinco super clásicos muy muy lindos realmente así que bueno nosotros nos vemos un saludito muy pero muy grande y nada nos vemos este fin de semana que tenemos mucho laburo chau ha cint ha Gracias por ver el video.